muy buenas tardes con todos los que nos están siguiendo eh como pueden ver tenemos a el maestro Aurelio Mejía que a partir de hoy día va a empezar un programa llamado una taza de café con Aurelio Mejía se trata de va a invitar a dos personas de diferentes países cada quince días cada un domingo sí un domingo no eh y va a ser para qué para que ustedes hagan sus preguntas y él responda en el aire yo soy Gloria Cocío estoy en Perú sin embargo este programa va dirigido a todo el mundo maestro Aurelio muy buenas tardes Buenas tardes por invitarme a compartir como tú lo has dicho el café que yo acostumbro a tomar en las sesiones y aprovechando que tengo un set de tazas de diferentes países que he visitado pues hoy vamos a dar inicio a eso ya he dicho a la Federación Nacional de Cafeteros que me manden un termo bien grande porque vamos a necesitar bastante entonces bienvenidos y procuraré hasta donde pueda responder las muchas preguntas que me van a hacer de la forma más poca posible así es el programa va a durar una hora la intención es que dure una hora y así todos los o sea por ejemplo nos toca el siguiente programa el 27 igual con dos invitados ahora tenemos invitado a César Estupinan por favor presenta que César muchas gracias Gloria Aurelio muy contento de verlo de nuevo Yolanda cómo estás bueno ya a todos los que nos están viendo a través de la transmisión del canal de Gloria yo hago parte de los terapeutas que usamos el método Aurelio Mejía bastante conocido a nivel mundial y estamos aquí para compartir las inquietudes en todo lo que yo pueda servirles mi ubicación es yo vivo cerca de Toronto Canadá es una ciudad que se llama Kitchener a una hora pero también atendemos por internet vía Skype o vía Zoom y estamos aquí dispuestos a resolver las inquietudes que se nos permitan muchas gracias Gloria también por la invitación por nada César también tenemos como invitada Yolandita Borja hola cómo estás Yolanda te escuchamos preséntate por favor en qué lado del mundo estás tú no tiene sonido que se le fue la voz que está fónica Yolanda no nos escuchas bueno Yolanda también está en Canadá verdad Aurelio Yolanda está en Montreal Canadá es colega nuestra también se dedica a la hipnosis igual que César a nivel virtual a nivel presencial bien entonces los invitados del día de hoy son de Canadá y la tasa que tienes es de Canadá verdad Aurelio y de Perú de Perú tiene de dos maneras que ya no hay problema Yolanda ya Aurelio te presentó bien tenemos a Casey Lee buenas noches ah es Yanina sabía de Yanina te acuerdas la plaquita que estaba con nosotros Aurelio en San Borja la primera vez que viniste vea yo estoy haciendo un curso intensivo con el alemán ya se me olvidó cómo llama en el instituto Parkinson y ese alemán el doctor Alzheimer le enseña uno cómo olvidar rápidamente las cosas sin pasar penas no te decía de que este ella está en Alemania y no se está viendo pero si ya me acuerdo el ya ya gracias al Alzheimer por iluminarme ya sé quién es la primera vez que viniste pues estoy estuvo con nosotros y te está saludando desde Alemania vanessa la vea también buenas noches a todos Carlos Llerena buenas tardes Perú presente por supuesto Carlos Concha Gómez también buenas noches Concha Gómez está en España Pachupo Miller uno Miller saludos cordiales para todos México presente dice también está por ahí no este ya tenemos escriban las preguntas para yo poder serlo pasar dice Amelia Martínez está saludando a Yola a César a Gloria Aurelio cómo estás Amelia un gusto si nos pone de dónde son para poder saber y presentarlo tengo una pregunta Aurelio y era justamente a raíz del tema que tratamos en la tertulia anterior referente a que es delicado utilizar la palabra hipnosis para algunos países entonces queríamos escuchar de tu de tu boca de tus labios qué otros nombres pudiéramos usar que reemplazara ese término como para que los gobiernos no nos hagan problemas ni nada por el estilo pero antes que respondan Pepe Bergarita también ya está Pepito hola Pepe cómo estás cómo estás te mando saludos Aurelio y no es el mundial de México Oaxaca Giovanna Durán desde Córdoba Córdoba que hay Córdoba en Colombia y hay Córdoba en cómo se llama en Argentina verdad Jimena Jiménez también desde Colombia te saluda ok ahora sí cuáles serían las opciones que es interesante que los términos de una lengua que son universales vayan resultando poco a poco con dueños al punto de limitar a otros a que utilicen esas palabras sabiendo que son son sonidos que en el lenguaje escrito se transforman a símbolos y parece que el término hipnosis que fue acuñado por el 1842 ahora algunos se quieren apropiar a no usted no puede utilizar eso no usted no es médico no usted no es psicólogo usted no es personal de la salud pero supongamos que sí ya se tomaron el término ahí podemos utilizar cantidad de términos el español el inglés el alemán el que sea son muy ricos qué es lo que hacemos nosotros ayudarle a que la persona modifique actitudes pensamientos que lo están afectando o sea que lo asistimos lo ayudamos en que en hacer una visión hacia sí mismo una intro inspección entonces nosotros seríamos en ese caso asistentes de introspección guiada o sea que nos dedicamos a introspección asistida que más ayudamos a que la persona reprograme sus emociones psíquicas o sea sus psico emociones o sea somos reprogramadores psico emocionales y aquí que hacemos eso reprogramación psico emocional que más podemos utilizar sane hoy cuánticamente somos terapéuticas y terapeutas cuánticos ahora el uso que es yo no sé qué es pero está muy de moda el término cuántico y quién lo puede cuestionar ay en qué consiste a no ya la persona cuando nos consulte hacemos el proceso y ya entenderá en qué consiste no pero explíquenos a no explique en qué consiste vamos a tratar de hacerlo ponemos a la persona lo más cómoda posible le decimos que nos diga qué cosas lo afectan emocionalmente y nosotros le ayudamos a que ella encuentre las soluciones porque la persona llega con el problema pero también tiene la solución y nosotros utilizando técnicas cuánticas le ayudamos a que la encuentre pero estos son solamente algunos ejemplos cada uno se puede inventar el propio genial muchas gracias Mario Peña nos dice después de una hipnosis en qué tiempo iniciamos a ver los resultados gracias no nos dice de dónde es Mario Peña pónganos de dónde son para que Aurelio se guíe un poquito más mira yo te hago la pregunta asumiendo que estás enfermo de COVID-19 y el líquido que tengo en esta taza es uno de los remedios para eso es la peruana la taza peruana al cuánto tiempo de yo tomarme esto empiezan los resultados en teoría tan pronto mi saliva se mezcle con esto y yo la dijera empieza a actuar pero la pregunta es al cuánto tiempo se pueden ver los resultados eso ya depende si los resultados son visibles o no son visibles hay cosas que no son visibles un ejemplo la homosexualidad no es visible hasta ahora nadie ha visto eso se siente se percibe en las actitudes ahora le deje hablar tanta palabrería y concrétese eso depende de cada sujeto depende de cada persona depende de la convicción con que ella decida el cambio en su vida porque lo decide es ella él ni usted ni yo como terapeutas somos los que determinamos eso no lo decidimos le ayudamos a que la persona decide el cambio le ayudamos a que la persona entienda que hoy terminó su vida pasada su vida vieja y hoy si quiere si se propone comienza su vida nueva y en qué momento comienza desde la entrevista desde la entrevista yo ya le estoy rompiendo esquemas desde la entrevista yo le estoy motivándole a que haga el cambio yo no se lo estoy haciendo pero le ayudo a que vea distinto a que mire desde otro ángulo Aurelio desde que otro ángulo se pueden ver las cosas lo que tengo en la mano imaginen que es una flecha algunas personas llegan aquí diciendo Aurelio es que yo solo veo puntas yo solamente veo un punto y eso me chusa así son las flechas Aurelio yo no quiero saber nada de flechas otra persona llegó y me dijo Aurelio es que lo que hace que miro flechas yo solamente veo cruces de plumas yo solamente veo hay una cosita así de plumas en cruz eso son las flechas y el otro llegó Aurelio lo que hace que yo miro flechas solamente veo aras solamente veo un palo y decir todos tres tienen razón solo que tú estabas mirando la flecha por la punta tú la estabas mirando por detrás por las plumas y tú la estabas mirando de lado entonces a veces la persona de la manera que está mirando su problema no le ve solución entonces yo le ayudo a que gire el problema que lo voltee y lo veamos de otra forma distinta le ayudo a cambiar de actitud y eso comienza desde la entrevista ok Aurelio lo que sí pudiera hacer quisiera agregarle y quiero tu venia que después que el paciente trabajó contigo o trabajó con cualquiera de nosotros durante el periodo dos semanas diez días o días futuros sigue viendo sigue sintiendo cambios en su organismo sigue sintiendo emociones nuevas para él o ella si se logró el resultado en la sesión es posible que en los primeros días se sienta peor que como llegó porque removió emociones removió energías y se produce un fenómeno que llama crisis curativa ajá ok entonces que no se asusten porque ya saben de que después que salen de la sesión muy contentos muy alegres van a ver días que tienen pesadillas cosas que él se le presenta a veces dice tengo muchas ganas de llorar pero es parte de la crisis curativa está sanando su mente inconsciente cierto pongamos el ejemplo con una mudanza yo estoy viviendo en esta casa vieja y voy donde una gente de bienes raíces yo que vendo casas y le digo si señor como no yo tengo esta casa nueva se lo ofrezco y me la compra y lógico quien es el que tiene que hacer la mudanza él él tiene que contratar el camión él tiene que contratar los trabajadores que van a cargar los muebles viejos que él quiere llevar para acá pero lo ideal si realmente quiere estrenar es que no traiga muebles viejos ni cosas ya gastadas para la nueva casa que todo eso lo deje acá en esta en la vieja y una vez que se pasa al principio puede que no se sienta bien mientras se acomoda puede que los vecinos que tiene todavía no lo conocen no lo saludan puede que acá sienta que el sol le da por las ventanas en la tarde y en la casa vieja no le daba entonces viene una etapa de acomodación una crisis curativa una crisis acomodativa ¿cuánto tiempo demora de cada sujeto? cada uno ok gracias Yolanda Durante saluda desde Argentina Innosis Mundial Isidro Pérez saludos Aurelio pregunta ¿qué técnicas de Innosis crees que son de tu invención? ninguna yo no he inventado nada no he creado nada siempre simplemente he utilizado un poquito de este colega de hace 200 300 años un poquito de Freud un poquito de Anton Melmer un poquito de aquel y he hecho la receta a mi manera hablando en términos culinarios canadienses de Montreal pero yo no he creado nada simplemente lo he acomodado y lo he llamado hipnosis introspectiva en vez de hipnosis clínica por ese planteamiento que me hicieron al principio Aurelio clínica solamente lo pueden utilizar los médicos hasta ahora no he tenido problemas con eso pero para evitar pretender esos problemas he buscado la solución antes de que llegue la dificultad y no es introspectiva pero repito eso no es nada invento mío son acomodaciones eso existe desde que el ser humano existe están los estados hipnóticos ok sí creo que ya no hay invenciones ¿no? copiamos un poquito de cada cosa y lo hacemos a nuestro estilo como tú dices el arte culinario es un buen ejemplo porque algunos cocinamos el mismo plato pero con diferentes condimentos ¿verdad? por ejemplo en Canadá no tiene los condimentos que tenemos en Perú ni los que tienen en Colombia entonces cada uno acomoda para que te salga lo más alto posible así es y en Canadá hacen mucho salmón con salsas así en otras partes no lo hacemos ok bien Rocío Oliveira buenas tardes un fuerte abrazo desde Toronto Canadá para los cuatro ponentes gracias por sus aportaciones también entonces también Rocío está por ahí con el salmón en salsa Pepe Vergara repito dice algunos amigos míos que son psicólogos y psiquiatras me dijeron que lo lo que hago se llama terapia express y no está apoyada por las bases científicas que ellos han estudiado una terapia como la que hacemos le tomaría unos seis meses a mis amigos psicólogos clínicos para estar convencidos de que ha funcionado cuando es él cuando les he aclarado que yo no hago lo que los psiquiatras o los psicólogos hacen y que por el contrario yo me dedico a estudiar el alma entonces se quedan sin bases pues la de pues ellos no creen en almas cuál es tu comentario no muchas gracias a Pepe Pepe es uno de mis discípulos de Las Vegas Estados Unidos y y lo hace sumamente bien es espírita de la línea Allan Kardec no muchas gracias Pepe por tu aporte y ojalá nos den más ideas de nuevos nombres claro el próximo 27 puede ser este los espíritas que son este Pepito y Doménico ¿verdad? Doménico claro los dos pueden ser los invitados también ¿no? Carlos Llerena de Perú pregunta ¿cómo ayudar a una persona que dice ver espíritus o energías o sombras? y es que hay que ayudarla y es que ¿qué problema tiene? o sea ¿cómo ayudamos al que ve pájaros en la selva? no haga Carlos la pregunta distinta usted es muy buen alumno ahí en Perú usted maneja muy bien su taxi a ver Carlos especifica ¿cuál sería la ayuda que tienes que dar dice a las personas que ven espíritus claro o sea ven espíritus que querría de repente ayudarlo que ya no lo vea o qué sé yo no sé ya acláralo por favor Carlitos Juana Barcelona muy interesante gran maestro Pepe Vergara parece mentira lo que dicen pues en realidad Freud y otros famosos médicos fueron enseñados por Mesmer quien descubrió el magnetismo animal entre paréntesis que realmente debería ser magnetismo animal o del alma ¿a qué bonito? sigue diciendo Pepe en mi área donde vivo miran al estudio del alma como algo religioso y se protege como eso como un área de religión por eso el nombre de mi práctica es una terapia espiritual introspectiva Pepe me has dado la idea me has dado la idea Pepe agregarle por ahí en alguna parte algún término religioso porque cosa bien interesante desde que uno está en el campo de la religión no tiene que probar absolutamente nada si usted dice que es religioso y dice que Dios es cuadrado con punticos rojos más de uno se lo creerá y usted no lo tiene que demostrar pero si usted dice que es científico y dice que 2 más 3 es igual a 5 lo tiene que demostrar porque dijo que era científico hombre de ciencia y el hombre de ciencia todo lo tiene que demostrar en cambio el hombre de religión no tiene que demostrar nada puede decir las tonterías que quiera y habrá adictos habrá seguidores entonces póngale a lo que usted hace algún término religioso y si de maravilla ahí si lo puede ejercer buena idea nadie puede contra eso no nadie en cualquier país a no ser que fueran aquellos países de la Unión Soviética anterior porque ya tampoco y usted decía que era religioso lo podían perseguir y prohibir lo que hacía pero en la actualidad en la gran cantidad de países a usted lo apoyan si dice que es religioso Jimena Jaime dice hacer la hipnosis repetidamente podría desencadenar efectos secundarios como convicciones o demás pero yo pregunto hacer la hipnosis repetidamente para qué qué busca con eso de repetir ya con la palabra repetir me quiere decir que la primera hipnosis no le funcionó entonces recurrió a la segunda a ver si sí supongamos que la segunda no le funcionó a ver yo donde saco otro dedo necesito otro dedo y entonces ya recurre a la tercera pero ya pasarte la tercera no no ya cambia de terapeuta o cambia de paciente porque ya más de tres veces no insista o sea el máximo serían tres veces no no en el caso mío el máximo si acaso serían dos ajá el mío también ya tres habría que mirarlo uno si usted lo está haciendo gratuitamente téngalo por seguro que el paciente le va a decir hágame la décima hágame la onceava si es pagando el mismo paciente pone el límite Liliana Aroni Lucana buenas tardes te saluda no dices Liliana de donde eres Boris Soto también un saludo Amelia Martínez dice solo un aporte Amelia de Perú hay Amelia de Perú la asociación médica británica presentó un trabajo sobre hipnosis con resultados positivos en el 58 fue aprobado por la asociación médica bueno eso es lo que es es un aporte que dice que fue Boris Soto dice se puede hacer auto hipnosis para realizar sesiones de regresiones limpieza y curación uno mismo como hacerlo saludos espérate que se me fue el sonido se me fue a mí escuchaste el aporte de Amelia Martínez ¿verdad? espérate que no estoy escuchando sonido ustedes me escuchan a mí a ver sonido ¿qué me pasaría cuando me agaché? a ver te hablo te sigo hablando y me dices si es que te escuchan se habrá desconectado ahora sí ya ahora sí escuchaste el aporte de Amelia Martínez un momento yo soluciono ya lo del sonido bien entonces mientras tanto César o Yolanda desean ir aportando algo auriculares con micrófono Yolanda habla un momento no, no estoy escuchando entonces no te preocupes que sea micrófono a ver yo busco una relación ¿aló? ¿escucho? ¿no escucho? no se escucha ok ok me salgo el vientre mientras tanto vayan al baño ok César va a ir compartiendo dando es más no se puede ahora sí ya estamos entonces déjame déjame termino el punto entonces si se llama hipnosis o no se llama hipnosis creo que si si mi opinión contara yo no lo llamaría hipnosis de ninguna manera porque la hipnosis la sola palabra tiene un un estigma detrás que lo han que a mi opinión lo han puesto lo han hecho verse mal lo han hecho ver que es algo de espectáculo lo han hecho ver que es algo de juego o incluso peligroso hay mucha gente que tiene todavía dudas acerca de la hipnosis que piensa que va a perder el control que va a perder que va a decir cosas que no quiere decir que se va que lo van a poseer y bueno hay infinidad de mitos que las personas que tienen alcance que está gratis el libro del señor Aurelio en internet pueden desmitificar muchas de esas cosas que están asociadas a la palabra hipnosis entonces en mi caso yo procuro no usar la palabra hipnosis introspección o estar simplemente una práctica comunicativa entre dos personas una que quiere acompañar a otra en su proceso de sanación los los terapeutas del método Aurelio no hacemos no sanamos a nadie acompañamos a la persona en mi opinión la persona que busca a un terapeuta que practique el método Aurelio Mejía ya tiene un 50% de disposición de sanarse al menos un 50% en mi opinión yo le digo eso a la persona que me contacta usted por el hecho de buscar ayuda ya está en su camino de sanarse así es que adelante y en una sesión de hipnosis ya lo que se hace es acompañar a la persona pero el trabajo en sí de sanación lo debe hacer en la persona ok gracias César bueno ya nos escuchas Aurelio si ya estoy otra vez en línea bien entonces la pregunta de Boris Soto era ¿se puede hacer autoinosis para realizar sesiones de revisión limpieza y curación uno mismo cómo hacerlo saludos desde Ecuador pues el cómo hacerlo vamos a inventar ya un método porque como se supone que es auto no hay nadie más estoy yo solito entonces me consigo un buen espejo donde yo me vea hagamos de cuenta que este es el espejo y entonces yo mirando fijamente al espejo empiezo Aurelio mírame a los ojos ahora Aurelio concéntrate en una playa bien bonita arena blanca palmeras y unas hawaianas bailando hula hula Aurelio concéntrate en lo que estoy diciendo ahora Aurelio mira fíjamente no pierdas mis ojos enfócate y yo voy a contar de cinco a uno al llegar a uno caerás en un profundo trance auto trance 5 4 Aurelio preparado 3 2 1 Aurelio Aurelio despierta que estás en un programa no te puedes quedar ahí despierta Aurelio si saben cómo se llama eso para mí se llama meditación pero y por qué dice que para mí porque mis colegas de hipnosis aquí en Medellín el grupito que formamos varios tenían por costumbre hacer una meditación semanal nos reuníamos y el programa empezaba primero con tomar el café romper un poquito el hielo contando experiencias y alguno Carlos Alberto decía bueno vamos a hacer ya la meditación ahora agárrense de las manos y yo me agarraba de las manos yo seguía las instrucciones ahora una luz va a bajar por la coronilla de sus cabezas Aurelio cierra los ojos que se dieron cuenta que los tenía abiertos ahora esa luz baja y recorre la columna vertebral hacia abajo ahora y él iba diciendo al rato yo sentía que decía bueno terminó la meditación y yo abría los ojos abrílo y te dormiste y hasta roncaste si es que es que yo no sé meditar entonces ya poco me invitan a esas meditaciones porque saben que me les duermo yo no me imagino esas cosas que ellos dicen pero si me relajo muy bueno entonces si yo me autorrelajo y después que quien me guía quien me orienta como me dice Aurelio perdónalo si soy yo el mismo el que me estoy diciendo eso para eso no necesito mirarme en un espejo y decir Aurelio mira fijamente no eso es una meditación eso es una actitud de querer cambiar de querer perdonar y para eso no necesito auto hipnotizarme ok entonces no existe el auto para mí estoy hablando que usted me está preguntando es a mí no no aquí Boris está preguntando Boris Soto desde Ecuador estoy de acuerdo contigo la verdad lo que sí he sabido hacer yo es ponerme grabaciones pero con mensajes positivos y cosas así pero que no tampoco no lo llamaría auto hipnosis sencillamente son mensajes a mi consciente desde Vergara dice excelente Nelly y don Aurelio Hilda Vale dice gracias a todos por compartir su conocimiento orientación de métodos de curación interior para sanar Liliana Aoni Lucana de Lima Perú Johan Steven Jaramillo Arango buenas tardes hace algunos años atrás han intentado hipnotizarme pero no ha sido posible eso en qué va o cuál podría ser la causa como que en qué va si usted mismo dio la respuesta han intentado vaya al diccionario español de la rala camea peruana de la lengua lo que quiere decir intentar quiere decir no hacer intenté ir a cine no fui intenté comer salmón no comí intenté ir al parque no fui intentar es como el casi ¿no? mi abuelo decía no lo intentes cien veces hazlo una sí pero yo pregunto qué pretendían con esos intentos la persona que estaba intentando y qué pretendías tú portándote como sujeto para ese intento pretendía pretendía dormirte no no te vas a dormir pretendías perder el conocimiento no no lo vas a perder pretendías entrar a estados subliminales de cuarta dimensión y yo pregunto ¿qué es eso? más fue de repente a curiosear a ver a retar si es que le podían cambiar algún estado ¿no? podría ser y en ese caso si van a intentar y morir en el intento claro porque si él no quiere dice Mario pena debe ser Mario Peña porque no creo que sea Pana a través de un proceso de hipnosis puedo sanar a un hijo ejemplo si a mí me hace la hipnosis yo puedo sanar miedos en mis hijos o debe ser directamente al hijo ella aquí está preguntando cuando utilizamos una antena ¿verdad? o un medio para poder tratar a un hijo ¿no? esa es la pregunta de Mario Peña a ver mi hijo le tiene pánico terror a los médicos y a los consultorios por lo tanto va a ser casi que imposible hacer que mi hijo le reciba esta cucharada de medicamento al doctor por lo tanto descartemos eso pero mi hijo está enfermo y se tiene que tomar este jarabe doctor explíqueme cómo se lo doy entonces vea coja la cucharada échele esto y usted busca la manera de que él abra la boca y cuando él abra la boca usted le hace así con una cucharada y se la mete ah listo doctor ya le entendí entonces yo ya me voy con el jarabe al escondido la cuchara y jugando con el niño le digo vamos al que más abra la boca con los ojos cerrados y voy a empezar yo bueno ahora pedrito te toca a ti vamos a ver quién la abre más y pedrito dándose cuenta de que estamos en un juego cierra los ojitos y abre la boca y en ese momento yo aprovecho y prun el jarabe sí entonces que yo serví de instrumento para dar el medicamento a mi hijo pero la pregunta es yo le puedo quitar los miedos a mi hijo desde ese punto de vista no si eso fuera así tan fácil ya los psicólogos estarían en este momento demandando a todos los que hacen y no se les quitaron el trabajo y además en 10 hipnosis dejan a su hijo perfecto en la primera le quitan los miedos en la segunda hipnosis del papá le quitan las tristezas en la tercera le quitan los complejos en la cuarta y en la décima lo vuelve millonario porque hay gente convencida de que uno con la hipnosis puede ganar la lotería que con la hipnosis puede ser asertivo en la bolsa que con la hipnosis hay gente sí convencida de eso entonces con 10 hipnosis perfecto no hasta ese punto así tan fácil no es pero sí se puede aprovechar las conexiones psíquicas llámenlas telepáticas llámenlas psicoenergéticas el nombre poco importa para ver qué cambio se logra hacer pero no se puede garantizar cuáles o cuáles porque cada uno pronuncia como quiera y en ese caso mi colega Caloyero Grifasi de Italia pero que es Madrid si lo hace muy bien Caloyero guiándose por unas charlas que yo di donde había contado unos casos que me sucedieron a mí de cómo a través de una persona que yo tenía hipnosis pudimos hacer cambios en otra que no estaba pues Caloyero ha explorado muy bien ese campo y ahora utiliza canales utiliza personas intermedias médiums para hacer terapias a distancia entonces en ese caso lo remito más bien al canal de Caloyero lo va a decir como se escribe Caloyero Grifasi Grifasi con I Grifasi Caloyero con que pongan Caloyero Grifasi ya YouTube los lleva ya Grifasi ok ya lo escribí en el chat listo lo hace muy bien pero sí sí se pueden lograr cambios pero no se pueden garantizar cambios o sea se puede se puede intentar y probar pero no con eso le estoy diciendo que sí que usted puede quitar los miedos de su hijo pero creo que tú sí lo has hecho Aurelio no yo lo he hecho pero no quiero dar esto como aseveración de que en todos los casos es posible inténtelo pruébelo ok se intenta sin embargo los resultados no son 100% asegurables depende de muchos factores ok muy bien dice Andrés Moncayo podría hablar sobre la resistencia de algunas personas a entrar en el estado hipnótico saludos a Aurelio sí ya César habló algo de eso hay personas que tienen preconcepto equivocado de lo que es la hipnosis ya sea por religión o ya sea por temor a decir algo que tiene guardado como secreto y no quiere divulgarlo todo eso son factores de resistencia temor a decir algo que oculto prejuicios religiosos porque le han inculcado que esto es pecado y también ideas erróneas de lo que es la hipnosis porque piensa que estar en hipnosis es dormirse es perder el conocimiento todo eso son factores de resistencia ok Laura Fontana dice mi querido maestro Aurelio lo abrazo desde Argentina Pepe Vergara dice la hipnosis empezó a volverse a tomar en serio cuando el psiquiatra americano Milton Erickson empezó a usarla y enseñarla en cierta forma el método de don Aurelio está influenciado por Erickson Joana Barcelona dice el maestro Aurelio tiene una energía especial y ese es un valor añadido a la terapia de acuerdo totalmente con él vea Joana voy a aprovechar que usted se conectó y usted habló de energía especial usted maneja unas cosas especiales con los niños y con los adultos háblenos un momentico de eso de la visión extraocular y de otras cosas que usted está practicando en este momento la invitamos para la próxima transmisión ¿te parece Aurelio? bueno espero que Joana nos diga que sí que se comprometa a verla por favor Joana dinos si el próximo domingo 27 a las 4 de la tarde hora peruana hora colombiana se puede comprometer para que por este medio en el programa que se llama tomando una taza de café una taza de café con Aurelio Mejía que vamos a hacer cada 15 días o sea puedes tú participar vamos a esperar que nos responda ¿no? Laura Fontana dice con respecto a la palabra hipnosis hay que estar atento a la legislación de cada país Carlos Llerena optimosis y se reje Sandra Suárez dice una consulta por ejemplo en caso de un consultante puede wow se me movió en caso de que un consultante se mueva pues esperé a que se vuelva a sentar es que llegan llegan tantas las preguntas que se me bueno Richard Head dice un saludo fraterno ay 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 en el caso de un consultante puede efectuarse la hipnosis y que sea la vía para ayudar a un hermano un hijo con un problema psiquiátrico para ayudarle es parecido al que hicieron ¿verdad? ya quedó respondida claro que no se puede intentar un saludo Richard un saludo fraterno de las cinco generaciones Ciudad de México Vanessa Lambea Tabañas yo me quedo dormida dice no se ah se queda dormida cuando hace su relajación igual que tú Luana Alexander Aguilar yo me hago las preguntas de metamodelo de PNL en las autorregresiones bueno Magali Garma buenas noches recién entro me gustaría saber por qué la hipnosis no funcionó en mí me lo hicieron dos veces y nada a ver primero dinos qué estabas buscando que funcionara en ti con la hipnosis qué querías cambiar qué querías hacer cuál era el objetivo y ya procuraré yo especular a ver por qué supuestamente falló pero dame más pistas porque sí yo tengo un turbante pero lo utilizo solamente cuando voy a hacer sistemas de adivinanza allá en Arabia me pongo ese turbante saco de la serpiente con una canasta pero en este caso no probablemente estaba esperando algo diferente como tú dices ¿no? ok pero dice que en ella no funcionó Amelia Martínez dice tengo información que un 10% de la población es muy difícil someterse a la hipnosis ¿le tocó este tipo de pacientes? mire usted ponga las cifras que quiera y como no las tiene que demostrar ni hay manera de hacerlo se la van a creer el 10% de la población son refractarios no entra en hipnosis demuéstrelos en el caso mío yo diría que es al revés yo diría que muy poquitas personas no en el momento que te busca es porque ella tiene la intención de hacer hipnosis ¿cierto? sí y muy poquitas personas no logran un estado de trance pero muy poquitas también habría que considerar lo que significa el estado de trance trance hipnótico don Aurelio lo menciona muy bien en sus videos en el libro poniendo el estado despierto aquí en el como si hubiera un poste y en ese lado el estado hipnótico totalmente en trance y en medio agua entonces mientras tú vas de un estado consciente hacia el estado hipnótico tú vas caminando por el agua y vas cada vez sumergiendo los demás entonces tú en teoría desde que sueltas el poste del estado consciente ya estás entrando en el estado hipnótico entonces ¿qué tan profundo quieres entrar? y así depende de la habilidad de terapeuta de cómo vaya llevándote con las metáforas y vaya permitiéndote a ti mismo sumergirte pero es algo que no hay forma de definir yo estoy en hipnosis porque tú desde que estás sentado con un terapeuta estás con esa disposición de entrar en ese estado de trance hipnótico entonces la profundidad pues ya sí sería para discutir pero eso del agua te digo ahora que lo comenzaste a hablar yo solo de escucharlo ya me espanté yo me imaginaba yo no lo hablé tan profundo como lo cuenta Don Aurelio en su libro o en sus videos pero el libro está gratis en internet pueden visitarlo para que no no ya todo lo que nos siguen y quienes no tengan yo te voy a recordar que es lo que yo estoy diciendo porque hace parte integral del curso del maestro del maestro del maestro del maestro él habla que ese estado de trance hipnótico consiste para que se haga una idea el entrar al mar desde el momento en que llega a la playa y empieza a caminar va yendo cada vez más profundo pero el de que tocó el agua del mar ya está en el océano imagínese está en el océano claro pero del poste dice ok Magali Gama dice ah no Maru GZ saludo de Argentina Aurelio es un genio y te pone palmas Arias hipnosis ¿por qué se hablan tanto del nombre que se utiliza y su ilegalidad de la hipnosis? la misión del terapeuta es enfocarnos en lograr el objetivo de consultante y lograr la sanación Ramiro Montano hola buenas noches Ramiro Montano maestro Aurelio buenas noches Gloria uy me dijo nena que bien me cae Ramiro Montano Vanessa yo le tengo miedo a los médicos igual me pasa a mí dice Vanessa Landea Gladys Zúñiga Muñoz saludos a todos en especial Aurelio lo admiro mucho invitado de lujo bendiciones Carlos Llerena hay personas que le funciona la hipnosis y hay otras personas que no depende de la persona Magali dice a mí no me funciona la hipnosis pero no me dijeron nada de que no podría no funcionar Alicia Gómez muchas felicidades muy interesantes felicidades María Elena Hiraldo buenas tardes Aurelio Elena Hager saludos cordiales un abrazo con mucha energía al maestro Aurelio yo aprendí hipnosis con su alumno Antonio Sanchio menor Carolina soy Elena Hager Vanessa Landea cuando las relajaciones dirigidas me quedo locado dice Andrés Boncayo podría profundizar en el tema de la obsesión espírita y cómo afectan los desencarnados a la salud mental y física en su opinión es algo real bueno espere que hay dos hay dos preguntas ya la primera es a mí no me dijeron que podía no funcionar la hipnosis mire vaya a una farmacia a una droguería yo le invito miren ese aparador la cantidad de medicamentos que hay para gripa usted encuentra este encuentre el otro encuentre el otro todos para gripa a una de porque hay tantos medicamentos allí en la droguería para gripa porque es posible que este no le funcione pero a otros sí y es posible que este a usted le funcione y a otros no por eso hay tantos medicamentos para escoger en gripa solamente para COVID-19 en este momento ya están ofreciendo que Seneca que yo no sé qué que el Sputnik que el otro que el otro por igual porque es posible que a unos no le funcione eso depende de los organismos y si este medicamento depende de los organismos para funcionar a unos y a otros no pues imagínese este medicamento que es para la mente y las mentes son muy complejas y son diferentes de una persona a otra o sea que este medicamento que como ustedes ven se llama hipnosis puede que a usted le funcione y a otros no entonces no podemos garantizar que la hipnosis sea lo mismo para todos depende de muchos factores entonces ahora seamos con la segunda pregunta obsesión espiritual antes de la otra que es un poco larga acá una más cortita que dice Isa Pineda dice ¿con una sesión es posible curarse de obesidad o diabetes? a ver curarse de obesidad diabetes ya entramos a dos cosas distintas empecemos primero por la diabetes a ver que se me hizo la célula yo tenía aquí una célula esto es una célula del organismo Aurelio eso no es una célula es un encendedor de cigarrillos usted está viendo visiones usted está en hipnosis esto es una célula y la célula para funcionar necesita energía y esa energía se la suministra el azúcar de los alimentos si la célula no tiene azúcar se muere es como una fogata sin carbón se apaga pero tranquila no se ponga a sufrir ahora de que sus células se van a quedar sin azúcar azúcar hay en cantidad de alimentos o sea que no se preocupe por eso pero ojo lo que va a suceder esta es la célula ¿dónde está la molécula de azúcar? esta es la molécula de azúcar se la voy a mostrar para que la conozcan y la molécula de azúcar viaja por el torrente sanguíneo a todas las células del cuerpo porque el torrente sanguíneo son como los ríos en un país antiguamente cuando no había ferrocarriles ni había carreteras todo se transportaba por los ríos en barcazas o sea que esta molécula de azúcar viaja por las venas las arterias y los vasos capilares a todas las células del cuerpo pero ¿para qué esta célula de azúcar puede entrar a la célula donde la están necesitando hace falta que la célula se abra si la célula no se abre la molécula de azúcar puede llegar y quedarse afuera de la célula no entra poniendo el ejemplo ahora con lo que llaman la paquetería los paquetes hay empresas de transporte de paquetes postales y entregan los paquetes en la puerta antiguamente tocaban si la persona no estaba adentro y no abría la empresa de paquetes se volvía a llevar el paquete ¿por qué se lo llevó? ah ya no abrieron yo toqué no abrieron nadie me lo recibió hoy en Estados Unidos y Canadá no es necesario que el agente postal toque la puerta y le abra no, no es necesario él ya lo deja allá afuera toma una foto para certificar que ya dejó el paquete ahí y se va pero hablando de las células sí es importante que la célula se abra para que entre el azúcar pues ahí es donde viene ya el páncreas a funcionar la diabetes para que la célula se abra es necesario una llavecita que la produce solamente el páncreas pero tranquilo no se ponga a sufrir por eso de que se va a quedar sin llavecitas el páncreas está diseñado para fabricar millones de llavecitas y las coloca en el torrente sanguíneo o sea que por el torrente sanguíneo va la molécula de azúcar y también va la llavecita que va a abrir la célula y esa llavecita es desechable abre la célula entra la molécula de azúcar y esa llavecita ya no sirve es desechable pero tranquilos el páncreas produce millones de llavecitas la obesidad dije tranquilos pero no dije que es posible que el páncreas merme producción de llavecitas puede ocurrir por factores psicológicos o factores biológicos factores anatómicos factores orgánicos puede suceder o puede suceder que por una enfermedad el páncreas se alteró se afectó y suspendió fabricación de llavecitas y que lío se forma aurelio y que lío se forma pues vea el lío que se va a formar esta es la molécula de azúcar y empieza a circular por el torrente sanguíneo pero ninguna célula se abre aurelio ninguna sin ninguna y por qué no se abre no hay llavecitas el páncreas no está fabricando entonces observe lo que va a ocurrir con el azúcar se va a subir el porcentaje de azúcar en la sangre porque empiezan a circular moléculas y moléculas de azúcar pero no entra a las células entonces dicen la sangre está dulce claro dulce porque tiene una cantidad enorme de moléculas de azúcar que no se están consumiendo que no se están gastando y entonces el médico le dice Aurelio deje de consumir azúcar tenemos sobredosis de azúcar en la sangre no coma más azúcar pero hay que buscar solución porque las células se empiezan a morir si no tienen azúcar adentro y entonces empieza a perder visión porque una de las células que empiezan a morirse son las células del ojo y empieza a tener problemas de vista y eso se llama diabetes que no tengo llavecitas no tengo insulina se llaman las llavecitas esta llavecita que se la hice que se me hizo la insulina donde la tengo esta esto se llama insulina y son las llavecitas que produce el páncreas o sea que si no hay insulina si no hay llavecitas las células no reciben azúcar y se mueren pero la medicina viene a ayudar tranquilo no se preocupe Aurelio como ayuda si ya el páncreas no está produciendo insulina no está fabricando llavecitas a usted le van a aplicar inyecciones de insulina llavecitas Aurelio que más se puede hacer ya la psicología y en este caso la hipnosis introspectiva o como la quieran llamar reprogramadora cuántica va a buscar la causa por la cual el páncreas tomó la decisión de verbar producción de insulina y le hemos encontrado y en algunos casos el páncreas ha vuelto otra vez a generar la producción el páncreas ha vuelto otra vez a aumentar la producción Aurelio eso se puede garantizar no, no se puede garantizar pero que ha ocurrido sí hemos encontrado la causa y el paciente ha sanado y la obesidad y no ha vuelto a necesitar la insulina la obesidad también hay que encontrar la causa a ver que se me hizo la bolsa de la obesidad esta es la bolsa yo tengo esta bolsa yo tengo esta bolsa si a esta bolsa yo le empiezo a colocar cosas y entre más le coloco ¿qué sucede con la bolsa? veanla la bolsa se engordó eso es obesidad en la bolsa la bolsa está obesa pero en este caso yo si sé cuál es la causa la causa es que le empecé a meter todo ese montón de trapos adentro pues vámonos al cuerpo humano tomemos lo inicial así y lógico la entrada de esta bolsa llamada cuerpo humano es la boca si ya empiezo helados postres hamburguesas comida chatarra papitas grasa ¿qué va sucediendo con esa bolsa? pero ahí sí yo sé cuál es la causa boca exageradamente abierta a recibir helados postres dulces de toda clase ahora entonces ¿qué tengo que hacer? así como ustedes se dieron cuenta que yo hice aquí para que la bolsa volviera otra vez a recuperar su forma original era sacar ese exceso de trapos que le metí pues yo tengo que mermar el consumo de comidas engordantes mermar el consumo de helados azúcares grasas ahora usted ¿por qué dice grasas y por qué dice azúcares? bueno espere pues yo tomo café para explicarle no me acose que es que usted me está haciendo hablar demasiado ya tengo la boca seca ya estamos por terminar ya cumplió la hora el cuerpo humano fue diseñado perfecto y fue diseñado para esas épocas cavernícolas en que el hombre caminaba por todos esos caminos no cultivaba no tenía animales domésticos él comía de lo que la naturaleza proporcionaba y en ese momento había cantidad de árboles frutales él llegaba a un sitio donde había muchos árboles frutales él comía las células aprovechaban todo ese azúcar de esas frutas y ¿qué sucedía con el exceso de azúcar? como no sabía el ser humano de esa época si más adelante iba a encontrar árboles frutales o no el organismo automáticamente guardaba el exceso de azúcar pero ¿cómo guarda el exceso de azúcar? ¿lo guarda como azúcar? no, no lo guarda como azúcar lo pasa a un proceso de transformación de conversión y lo convierte en grasa ese exceso de azúcar y lo guarda en unas células especialmente diseñadas para guardar grasa esta célula se llama adipocito y esta célula adipocito es como una bolsita este es su forma original y cuando el organismo empieza a colocar allí esa azúcar ya convertida en grasa el adipocito se empieza a dilatar observen se empieza a dilatar hasta 5 veces máximo su tamaño original eso es lo máximo que la célula adipocito se puede dilatar 5 veces el tamaño original y cuando el organismo necesita esa grasa que guardó en este adipocito tiene manera de sacarla y la reconvierte otra vez en azúcar esa grasa y va a las células o sea voy a poner el ejemplo con ese cavernícola caminante aquí el cavernícola encontró muchos árboles comió mucha azúcar transformó el exceso en grasa y los adipocitos que están repartidos por todo el cuerpo recibieron esa grasa y supongamos que todos alcanzaron el valor tope el valor máximo 5 veces que quiere decir que ese cuerpo que originalmente estaba flaquito de ese cavernícola ahora cuando ya terminó de comer está así pero no se preocupe él empieza a caminar y empieza a necesitar grasa entonces le empieza a sacar de los adipocitos y él empieza otra vez a perder volumen y ya cuando va por allá ya lo vemos otra vez al volumen original otra vez poco de peso poco de volumen pero ojo lo que va a ocurrir ahora en la época moderna donde hay tanta comida chatarra tantos helados tantos postres el cuerpo es el mismo los mensajes a nivel mental son los mismos guarde lo que sobre guarde entonces resulta que es diciembre navidad y tenemos natillas tenemos muñuelos tenemos hojaldras tenemos papitas fritas tenemos tenemos entonces todos los adipocitos se llenaron al nivel máximo todos abril pero es que todavía hay azúcar para guardar todavía hay espere lo que va a suceder yo les dije que el cuerpo humano es perfecto en ese momento cuando el cuerpo determina que ya todos los adipocitos están a nivel de saturación máxima cinco veces su nivel el organismo toma una decisión crea genera produce más adipocitos aumenta la cantidad de adipocitos a ver que se me hizo la cantidad de adipocitos los adipocitos extras todos estos y se empiezan a repartir por el organismo los adipocitos adicionales ahora sí llegó enero llegó febrero ya nadie me invita ni al vinito ni al postre ni a la natilla pero yo sigo haciendo ejercicio empiezo a sacar grasa de los adipocitos de todos y listo ya saqué el exceso de grasa de todos los adipocitos aurile pero que raro usted no volvió a recuperar la forma que tenía antes de diciembre sí y le voy a explicar por qué no volvió a recuperar la forma que tenía antes de diciembre yo le dije que el organismo generó cierta cantidad de adipocitos adicionales y el organismo no está diseñado para suprimir adipocitos está diseñado para liberar grasa de adipocitos pero no está hecho para quitar adipocitos o sea adipocito adicional que hice adipocito adicional que ya se quedó en el cuerpo o sea que si yo tenía forma de Barbie antes ya no vuelvo a ser la Barbie ahora entonces que hago en el caso yo quiero ser la Barbie ya por el método natural del organismo ya es imposible para que como yo mar de la cuenta ahora le paga sí la medicina viene a ayudarle y como le ayuda a la medicina succionando adipocitos ahora lo como que que succionando sí ojo lo que vamos a hacer esto que tengo aquí es una aspiradora esto es una manguera conectada a esa aspiradora y esto que tengo aquí es una aguja y yo soy el médico y con esa aguja yo voy a empezar a chuzar y a succionar succión succión de de qué de adipocitos de células de grasa que también se llaman lipo la grasa se llama lipo o sea que le voy a hacer lipo succión succión de adipocitos pero a mi criterio yo empiezo a mirarlo y hombre usted tiene como muchos gorditos aquí entonces le succiono usted tiene como muchos por aquí le succiono usted tiene como muchos por aquí le succiono y por mucho que me succione el médico tampoco vuelva a tener la forma que yo tenía antes porque ya él me empieza a moldear a su criterio con un riesgo es posible que esa aguja que se hizo la aguja aquí la tengo esta es la aguja con la que succionan mírela bien no la pierda de vista entonces es posible que al succionar yo perfore punce una vena un vaso sanguíneo es posible porque yo estoy succionando así y puede ocurrir que un trombo un grupito de células de grasa que yo solté que yo aflojé no se vino con la aguja sino que se fue por el torrente sanguíneo y prum obstruyó una válvula y eso se llama infarto y no circula la sangre por ese lugar y si de pronto la obstrucción fue en una válvula del corazón el paciente se me muere en quirófano y ocurrido ahora el enteo es que otra solución hay porque ya usted me metió susto vea tranquilo que la psicología en este caso con la hipnosis le viene también a ayudar vamos a entrar en un hipnosis y ojalá que logre un estado más o menos profundo para facilitar las cosas y cuando ya lo tenga profundo yo voy a tratar de engañar su cerebro y hacerle creer que le hicimos una cirugía de banda gástrica o de liposucción no importa el engaño lo importante es que su cerebro se lo crea y si lo convenzo de que le hicimos lo que llamo una banda gástrica que no le expliqué pero si usted me lo pregunta yo le explico entonces hago que usted cierre el pico que usted se sienta satisfecho que se sienta pleno con la mitad de la comida que antes digería o con menos de la mitad y en ese caso ya vamos a empezar a hacer que su organismo vaya perdiendo peso vaya mermando volumen pero eso tiene un tiempo eso no es que sea magia que lo logre ahí mismo pero es una de las herramientas buenas la psicología con la hipnosis y en este caso ya le expliqué hacerle creer que usted que usted entró algún método de reducción de grasa o de merma de volumen del estómago bueno ya ha hablado mucho alguna pregunta bueno la pregunta era si la hipnosis lo ayuda en la obesidad y en la tanto hablar para decirle que sí es una de las herramientas de ayuda bueno hemos terminado Aurelio nos hemos pasado 12 minutos la intención era una hora muchísimas gracias a César a Yolanda para disculpar no haya tanto intervención pero el interés era una hora y es pretendemos que este queda como un programa que se va a llamar o se llama una taza de café con Aurelio Mejía va a ser cada dos domingos hoy día es domingo 13 sí tienes más de 50 ¿no Aurelio? ¿cuántas tazas tienes? hay muchas tazas y también recibo en donación tazas de otros países cuando los visite ajá entonces tenemos ahora la siguiente cita para el domingo 27 ya después de Navidad a las 4 de la tarde hora de Colombia igual una hora va a estar Johanna ya me confirmó Johanna y Ramiro de Alemania los dos van a estar como invitados también bueno ya saben los invitados que no hay mucho tiempo pero este igual van a participar del Zoom por favor los invito a todos han quedado pendientes varias preguntas ya las copié y el día domingo 27 van a ser las primeras que se les haga el maestro y la responda ya la copié y le he pasado un borra por si acaso para que no se pierda acá y van a a tener la respuesta el 27 entonces y ya le escribí también mi número quienes todavía no tengan el ejemplar del libro versión 24 de noviembre 29 de noviembre no 29 de noviembre y por qué no le ponemos la versión de hoy para qué 24 de noviembre poner la versión de hoy ah bueno la versión de hoy con cada conversación con cada cosa yo voy tomando cosas nuevas sí en este plano vamos a llenar de un montón de libros me escriben a whatsapp ya le puse ahí y yo les doy el libro le doy la copia original no no la copia no la original la copia del libro del maestro que él nos está regalando denle una ojeadita denle una leída para que la próxima intervención hagan preguntas de ahí por ejemplo César ha dado aportes del libro porque él ha leído el libro del maestro entonces qué mejor que dar claro qué mejor que dar la opinión en base a lo que él ya dio él ya dijo muchas de las respuestas que está dando en este momento ya las ha dado en el libro entonces por favor tómense la molestia de leerlo y enriquecemos más el programa el próximo domingo 27 a las 4 de la tarde un fuerte abrazo gracias Aurelio despídete bueno la despedida lo más corta posible porque ya me toca hablar mucho rato me tengo que ir porque mi abuelo me invitó a un programa de ballenas blancas en la televisión canadiense y van a enseñar cómo cocinar atún entonces me despido salmón ay no y salmón también tiene razón tiene razón salmón canadiense y van a pasar un programa sobre las ballenas blancas va a estar Milton Erickson también allí y mi abuelo entonces nos despedimos el canal del maestro Aurelio que esto va a estar repetido es www.aurelomejía.com ya es súper conocido él tiene más de 4.000 videos de hipnosis que está haciendo ahora en Zoom también no no en ¿en qué programa estás haciendo virtual tus en Zoom y en Skype las sesiones en Zoom y en Skype entonces aurelomejía.com se cita por favor tu despedida gracias por la paciencia voy a hablar en nombre de Yolanda que por alguna razón el micrófono no le quise funcionar entonces Yolanda está en Montreal ella prácticamente Aurelio Mejía hace muchos años organizó un curso dos cursos en Montreal Aurelio estuvo con varios participantes aquí somos varias personas que hemos tomado el curso Aurelio Mejía en Canadá yo conocí Yolanda en México en otro curso en el primero que hizo Aurelio hace tres años y aquí están las puertas abiertas se hacen terapias en inglés en español en francés se utiliza el método Aurelio Mejía y quiero agradecer mi despedida a todas las personas que están participando porque el mundo el mundo como nos toca vivirlo a nosotros y como le toca a los que vienen creciendo es un está lleno de nuevos desafíos y nosotros hacemos parte de de la sanación hacemos ese caminar las personas que practicamos el método Aurelio Mejía hacemos un pequeño aporte a eso y es muy valioso entonces quiero agradecer a todos por eso ¿Cómo te encuentran César? ¿En el Facebook? ¿En la página? Sí la forma más más rápida de encontrarnos es en la página de Facebook Aurelio Mejía en Canadá ahí se puede Yolanda está contestando los mensajes los estoy contestando yo si quieren hablar por el maestro Aurelio se remiten a él se les dan los datos de información y a través de ese medio por ahora yo tengo Ah ya ok ustedes tienen un Facebook que se llama Aurelio Mejía en Canadá y ahí están los estudiantes de Canadá Sí esa es la idea así que los estudiantes de Canadá participen y también que dar aportes del método Aurelio Mejía próximamente en inglés y también en español y en francés vamos a estar compartiendo cosas para ampliar el método a otros idiomas Aurelio hacer cada 15 días así que va a haber opción para todos los invitados de todo el mundo no hay apuro hoy día están ustedes a la inauguración son los primeros son los padrinos César y Yolanda son los padrinos del programa un café con Aurelio Mejía eso que ustedes están viendo allí con mi amiga Gloria no son cuernos pareciera a simple vista pero en realidad no son cuernos como ustedes ven es un adorno navideño es el arbolito no me he dado cuenta la verdad ya nadie me lo quito un fuerte abrazo gracias Yolita gracias César gracias Aurelio gracias a todos yo me comprometo en que el día domingo 27 van a estar todas las preguntas primeritas primeritas las que han quedado pendientes un fuerte abrazo muchísimas gracias adiós chao